¿Qué es el municipio? He votado toda la vida en Fusa, nunca he votado en otro municipio, tengo una hija guapuchera de nacimiento, cuando nacían en el policlínico, de las últimas que nacieron, porque ustedes saben que hace ya casi 10 años y es lo que tiene mi hija, que no nace en guapuchera, por el tema de la salud. Entonces, eso es para aclarar muchas cosas que se vienen suscitando comentarios que no son ciertos. Ya llegamos posteriormente a acompañar al alcalde y siempre mantuvimos una amistad y una relación comuns. Y vi en la cita, vivo actualmente en la cita y estamos al servicio de ustedes. Nosotros lo que queremos es hacer equipo de trabajo para que las cosas se sigan haciendo bien. ¿Les parece que las cosas se han hecho bien? ¿Les ha gustado lo que se ha hecho? ¿Cierto? Y a todos nos gusta que nos vaya bien, porque si nuestro municipio se ve mejor cada día, cada vez vamos a tener mejor calidad de vida. Y además de tener mejor calidad de vida, nuestros predios también se van a valorizar. Y nos va a gustar mucho más vivir en FUNSA. Y nos va a gustar, porque vamos a decir, FUNSA es un buen vividero, acá vivimos bien. Y tenemos nuestras necesidades básicas cubiertas. Y qué bueno que una administración responsable piense en ustedes, en todos nosotros y en esas necesidades que se tienen. Por eso lo que estamos haciendo es construyendo nuestro plan de gobierno con sus necesidades. Los planes de gobierno no se construyen con las ideas de una persona, ni con un grupo asesor que le diga a uno qué es lo que necesita el municipio. ¿Quién nos dice qué necesita el municipio? Ustedes son los que nos dicen qué necesita.